Que viva la noche, viva el amor, su nombre me sabe a besos de pasión. Que viva la noche, viva el amor, no hay magia de luna en mi corazón. Un millón de estrellas que bailan sobre un mar azul, me recuerdan cada momento que pasé con él. Mil secretos guardas para mí, luna de abril. En tu un millón siempre dormirá nuestro amor. Que viva la noche, viva el amor, su nombre me sabe a besos de pasión. Que viva la noche, viva el amor, no hay magia de luna en mi corazón. Que viva la noche, viva el amor, su nombre me sabe a besos de pasión. Que viva la noche, viva el amor, no hay magia de luna en mi corazón. Que viva la noche, viva el amor, su nombre me sabe a besos de pasión. Que viva la noche, viva el amor, su nombre me sabe a besos de pasión. En mi vida, vamos a olvidar el ayer y a comenzar otra vez Sin mentiras, dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener En mi vida, no Me han contado que tú estás igual y que te sientes mal como yo No permitas que el orgullo sea que decidan por los dos Porque tú sabes que te quiero y todo lo que dije no es verdad Deja tus miedos, podemos, si quieres volverlo a intentar Dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener En mi vida, vamos a olvidar el ayer y a comenzar otra vez Sin mentiras, dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener En mi vida, que tú y yo sabemos que no podemos vivir así Vuelve junto a mí Te dice ven, 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 hace bang, bang, bang Luego boom, 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 estalla el corazón Te dice ven, 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 hace bang, bang, bang Luego boom, 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 estalla el corazón Aunque tú no lo creas, eso suele ocurrir, más a menudo de lo que piensas El día que el amor decida irá por ti, sabrá cómo romper tus defensas No trates de escapar, no lo conseguirás Mejor relájate un poco, mejor relájate un poco y déjate llevar El amor es así, cuando le da por ti, dispara siempre antes de preguntar Te dice ven, 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 hace bang, bang, bang Luego boom, 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 estalla el corazón Te dice ven, 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 hace bang, bang, bang Luego boom, 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 estalla el corazón ¡Suscríbete!